Espero que estés contenta y feliz Resulta que después de amarnos como locos Simplemente dices que ha llegado al fin Me duele tu adiós Pero él te ofreció un castillo de oro Yo solo me sueño sin un pequeño apartamento parado Procura fingir que a nadie ha navegado por tu lindo cuerpo Que nadie besó la cicatriz pequeña que adorna tu espalda Pídele a Dios que si él te lleva al punto de arañar el cielo Te baje la voz para que no le grites mi maldito nombre Y ojalá que el puño de diamantes que él te ha prometido Soborre en tus gancias cuando sientas ganas de jugar conmigo Que sus detalles se vuelvan cadenas de tus emociones